¡Hola gente! En este vídeo de las aventuras de los Pimpollos continuamos conociendo el hermoso Parque Nacional Los Glaciares. Esta vez haremos la excursión Todo Glaciares. La excursión incluye un recorrido por el brazo norte del lago argentino, pasando por el Glaciar Uppsala, llegando cerquita cerquita del Espegasini y muchos icebergs que te hacen sentir como Rose y Jack en el Titanic. Empezamos bien tempranito, a eso de las 7 de la mañana, cuando el transporte del tour nos pasa buscando, para rodar unos 47 kilómetros por la ruta 11 y después desviarnos a la 8. Ahí llegamos al puerto Punta Banderas. Miren esto. Acabamos de pasar y vamos caminando por el muellecito para abordar el barquito de capacidad 360 personas. Después de comprar las entradas al parque, que por cierto pagamos solo la mitad porque el día anterior estuvimos en el Glaciar Perito Moreno, que si no han visto el video se los dejamos aquí arribita, nos subimos al barco, buscamos lugares y nos preparamos para un recorrido de más o menos 7 horas. Cuando salimos el cielo estaba hermoso y soleado, pero cuando cruzamos el famoso Paso del Diablo, se oscurece y el frío intenso llega. El clima se puso un poquito complicado. El frío era terrible y el viento ni hablar, así que la gente busca refugio y yo también. Para cuando pasábamos por el Glaciar Uppsala, el clima no ayudó, así que lamentablemente no pudimos ver nada. Pero cuando menos pensamos, las nubes oscuras desaparecen y el sol ilumina el hielo que lo vuelve de un color azul alucinante. De repente me siento como en la era del hielo, esperando que salga algún mamut enorme o la ardillita buscando su nuez. El Glaciar Uppsala, el Perito Moreno y el Espegasini desprenden trozos de hielos y icebergs que navegan a la deriva hasta desaparecer. Estos instantes de luz hacen que se te olvide el frío, te hacen sentir tan privilegiado y agradecido, tan conectado con la creación, que es como una recarga de baterías. Debemos tomar en cuenta que lo que estamos viendo es el 10% de ese iceberg. El otro 90% está bajo el agua. Y eso que estamos viendo ahí es mucho más grande que este barco donde estamos. Así que, aunque las imágenes no se ve, ese trozo de hielo es enorme. De repente, unas nubes sospechosas se acercan. Y yo pensaba, por favor que no llueva, por favor que no llueva. Pero en estos lugares tan remotos, el clima es así. Por eso nuestra recomendación pimpollística es, lleven suficiente ropa de abrigo, guantes, gorros, chaquetas o camperas, porque la verdad, la verdad, el frío es implacable. De repente todo oscurece, el sol desaparece y el frío intenso vuelve. Unos minutos después, desembarcamos justo enfrente del Espegacini, donde iniciamos una caminata de unos 700 metros a través de los bosques andinos patagónicos. Tiene unos paradores con carteles informativos, donde los guías te van dando una breve explicación. Por ejemplo, que... La barba de viejo, el musgo que tienen los árboles, solamente se forman en aires puros, lo que significa que podemos respirar con confianza. Y además están todas estas plantitas, tienen muchas espinas, bueno, esta es la planta del fruto calafate. Seguimos la caminata hasta llegar al restaurante Refugios Pegacini, donde aprovechamos para almorzar y resguardarnos un poquito del frío. El refugio cuenta con muchas opciones para comprar recuerditos o souvenirs. Tiene máquinas de bebidas frías y calientes. También venden algunos snacks y sándwiches. Hay microondas y hornitos para que calientes tu comida, además de cómodos baños. Bueno, uno siempre quiere tener días lindos, pero a veces toca tener estos días que son bastante nublados y fríos, pero igual se disfruta. Podemos contemplar estos paisajes tan hermosos, independientemente de eso. Sí, conectarse con la creación en lugares tan lejanos como estos, de verdad que es un privilegio. Así que haga frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo estaré. Uno de los lugares que está al lado del refugio es el cartel. Miren ese fondo. O sea, uno de los glaciares más grandes e imponentes. Estuvimos a 300 metros de él y ahora los podemos ver con vista panorámica. ¡Disfrútenlo! El glaciar Spegasini tiene unos 66 kilómetros cuadrados de superficie y un ancho que promedia el kilómetro y medio. Así que en realidad lo que nosotros vemos es un brazo del glaciar que desemboca en el lago. Pero lo cierto es que estar allí tan cerquita, tan cerquita, a menos de 300 metros, es una experiencia que vale la pena vivir. Desde el barco hasta el refugio, vas por el borde de la vista hacia el imponente glaciar Spegasini. Y hay avistamientos de aves como el pájaro carpintero, que no vimos ninguno. Zorros, que no vimos ninguno. Pero sí viste pimpollos. Y vimos a este pimpollo, que es mi pimpollo. Nos regresamos por el mismo camino hasta llegar al barco y emprender el recorrido de regreso. Para algunos pasajeros, el cansancio acompañado del frío los vence. Bueno gente, con esta vista espectacular del muelle, ya de retorno, de haber visto estos glaciares tan espectaculares. Como siempre les decimos, no se olviden de darle like a los videos, de suscribirse a nuestro canal, de compartirlos, de comentarlos, porque eso nos ayuda un montón. Si tienen algunas sugerencias, déjenlo en los comentarios de este video. Adiós gente. Adiós gente.